¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la salud? Soy Lilian Rodríguez y hoy en este especial de Expertos en Salud hablamos sobre salud pediátrica en Puerto Rico. La farmacéutica Pfizer pidió autorización de su vacuna contra el COVID-19 para niños menores de 5 años en los Estados Unidos. Patricia Landers Santiago, presidenta electa de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, afirmó que los niños y adolescentes manifiestan deseo de morir sin comprender el concepto. Hoy tenemos varios temas muy importantes para discutir y por eso es un placer para nosotros presentarles a los expertos que nos acompañan. La doctora Iris Caldona, reconocida pediatra y la principal oficial médico del Departamento de Salud. De la Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría nos acompañan grandes pediatras y miembros como la doctora Carmen Suárez, presidenta electa, así como el doctor Geraldo Tosca, presidenta entrante, y la doctora Ana Medina, subsecretaria de Junta. También nos acompaña la doctora Elibet Zambrana, reumatóloga y directora de la División Pediátrica de la Fundación FEER, y el doctor Hotel Soto Raíces, psiquiatra de niños, adolescentes y adultos, así como la doctora Delmara Rivera, psicóloga clínica. Saludos y bienvenidos todos. Saludos. Saludos. A propósito de la situación actual de salud mental en los jóvenes de la isla, un tema que además nos preocupa realmente, doctor Soto y doctora Rivera, ¿qué efectos podemos ver de la pandemia en la salud mental de nuestros niños y jóvenes puertorriqueños actualmente? Saludos y gracias por la invitación. Pues actualmente estamos viendo un aumento drástico en sintomatología asociada tanto a ansiedad en niños y adolescentes como depresión, aumento en tics motores y en tics vocales, que está afectando no solamente el aspecto de la socialización o de la capacidad para estos menores socializar como consecuencia de la pandemia, sino también que está afectando a nivel general el funcionamiento global de muchos de nuestros niños y jóvenes puertorriqueños. Doctor, ¿y cómo vemos en la parte de la salud mental de nuestros niños en medio de esta pandemia? Bueno, interesantemente hemos tenido un alza tanto en Estados Unidos y en Puerto Rico bastante dramática en estas sensaciones de diforia, de aislamiento, depresión, de ansiedad, que nos están trayendo mayores retos a nivel de tratamiento porque el acceso a los servicios ha sido difícil y en los hogares pues ha habido mayor atención a poder tratar de manejar el día a día estando en un hogar, el proceso de estar en clases virtuales versus no, pérdidas en la familia y ha habido situaciones que nos están trayendo además un aumento no solo en depresión, sino en ideas y conceptos de muerte, ideas suicidas, a la misma vez problemas alimentarios que nos están trayendo dificultades, que se nos está haciendo difícil conseguir en ocasiones los servicios y están trayendo un lapso en ese proceso del desarrollo de la socialización y las necesidades que tenemos dependiendo de la edad de los menores para poder desarrollar las destrezas de manejo de emociones y de manejo de conflictos que entonces terminan en muchas ocasiones en las manos nuestras, no solamente con sus tratamientos psicológicos, pero en ocasiones con la necesidad de tener que utilizar un medicamento psiquiátrico para manejar estas condiciones. Doctor, le pregunto, le pregunto, este, ¿qué consejos bien específicos les podríamos dar a los padres o esos síntomas que podemos identificar los padres en estos niños para poder adelantar y observar estos datos en nuestros niños? Bueno, lo primero, ¿verdad?, es observar la conducta típica de un hijo o una hija en un hogar, de los menores en el hogar y ver cualquier cambio que se salga de eso que es el patrón típico en el hogar. Problemas como dificultad de dormir, irritabilidad, corajes, problemas de conducta, regreso a la escuela y dificultades de conducta que no se veían previamente, quejas de los maestros del aprovechamiento académico y dificultades de alimentación, de higiene, de subcuido, donde cosas que antes les interesaban o eran de placer o que les gustaban, como un juego, por ejemplo, pues ahora esas cosas se pierden o esas cosas ya no se observan y esos son indicadores de que algo no está bien y típicamente, pues, damos, ¿verdad?, rienda suelta a observar qué va a pasar, pensamos que es adaptación y lo primero, ¿verdad?, es sentarse con los hijos y discutir y realizar que la comunicación en la familia es lo más importante y hacerles ver que uno entiende cómo ellos se sienten, preguntarles qué está ocurriendo y poder entonces determinar si tenemos que ir entonces a un profesional de la salud mental, por ejemplo, o inclusive, ¿verdad?, puede ser cualquier profesional de la salud, específicamente en las edades de menores, ir directamente al pediatra, que va a hacer un cernimiento y va a poder determinar si son aspectos del desarrollo, aspectos de los que estamos discutiendo que la pandemia ha afectado o necesidades de referidos a profesionales como psicólogos o psiquiatras. Perfecto. Y una pregunta, doctora, ¿cómo ustedes ven el regreso a la escuela presencial? Yo creo que es importante que le llevemos el mensaje a los padres, ¿verdad?, de cuán importante es y quisiera escuchar la postura de los psicólogos y los psiquiatras de Puerto Rico. Doctora, ¿qué me dices? Pues definitivamente ese proceso de interacción social, de compartir en la escuela, en donde se desarrollan muchas de las destrezas necesarias para la solución de problemas y para tener una sana convivencia si han visto afectadas con la pandemia. Por un lado, pues tenemos los niños bastante ansiosos por regresar a las aulas cada vez que ocurre un incidente que nuevamente tienen que comenzar a tomar clases virtuales. Eso representa un reto bastante fuerte tanto para los niños como para los padres, afectando, ¿verdad?, en muchas ocasiones la salud emocional de estos niños que han aumentado drásticamente en la presentación de síntomas relacionados a ansiedad. Está ocurriendo mucho y estamos viendo en la oficina que en ocasiones muchos de estos niños anterior a la pandemia no tenían necesariamente problemas de socialización y repentinamente se les está haciendo mucho más retante poder estar en lugares o espacios donde hay muchos más niños o muchas más personas presentando esos niveles de ansiedad mucho mayor e incluso llegando a desarrollar síntomas asociados a ataques de pánico. Doctor, ¿quién tiene que decirme sobre el tema del regreso a las escuelas presenciales aún en medio de la pandemia? Creo que es esencial el regreso a la escuela para la parte del desarrollo, la parte de sentir que hay un proceso social en ese desarrollo de los niños y crear esas destrezas que se dan en la interacción no solamente con otros menores o en la escuela sino a través de un patrón típico del desarrollo que es esperado y eso pudiese disminuir los riesgos de problemas emocionales o conductuales. ¿Y cómo ha aumentado el cyberbullying o el bullying durante estos pasados dos años? Yo soy abuela y tengo dos niños que están conectados al celular 100% y es muy grande mi preocupación con el TikTok y todas las aplicaciones y a veces veo inclusive que aún tomando sus clases virtuales están en el celular hablando, chateando con sus amigos. O sea que realmente yo creo que es importante que los padres estemos un poco más pendientes de esa dinámica que se está dando en ese ambiente de esas clases virtuales y definitivamente pues les agradezco a ambos su opinión al respecto porque sabemos que ha sido un tema de mucha discusión y los pediatras y los médicos de Puerto Rico nos han dicho que las escuelas son lo último que se cierra y lo primero que se abre. Así que justamente hoy para aclarar esta alteración de salud de nuestros niños y jóvenes a causa de la pandemia, no es exclusiva de Puerto Rico y ha hecho mucho impacto en muchos países que están lidiando con este asunto. Por eso los invito a ver esta cápsula de nuestro periodista Sergio Ortiz sobre el panorama de la salud mental infantil en el mundo y ya regresamos para hablar más sobre temas con nuestros expertos en salud. Saludos Liliem y a todos los expertos que nos acompañan el día de hoy. Respecto a los menores de edad, la ansiedad y la depresión representa casi el 50% de los trastornos mentales en niños y jóvenes de los 10 a los 19 años en el Caribe. Cabe resaltar que antes de la pandemia más de uno de cada siete niños y adolescentes en el mundo padecían de algún trastorno mental y 46.000 se suicidaban anualmente. Hoy la situación es más grave, pues también se han reportado aumentos en el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. Y es que al menos uno de cada siete niños se vio directamente afectado por los confinamientos en todo el mundo y más de 1.600 millones sufrieron alguna pérdida a nivel educativo. Además, el gasto gubernamental promedio en salud mental en todo el mundo representa apenas el 2.1% del gasto promedio en salud en general. Cabe resaltar que hay grupos especialmente vulnerables, tales como quienes ya tenían algún trastorno previo, las víctimas de la violencia, las separaciones o desvelos debido al COVID-19, los que están en riesgo de pobreza infantil y los niños migrantes y solicitantes de asilo. Por el momento es todo, volvemos al estudio con nuestros expertos en salud. Gracias, Sergio. Y tampoco podemos hablar de salud mental infantil sin mencionar el bullying, que lo estuvimos discutiendo hace unos momentos. ¿Qué podemos entender que es el bullying infantil y sus efectos en la salud mental de nuestros niños y nuestros jóvenes? Y me voy a dirigir en esta pregunta mayormente a los pediatras, que son los que lidian día a día, ¿verdad?, con los niños en sus oficinas y en las visitas virtuales. Así que quisiera pedirle a preguntarle a la doctora Carmen Suárez, doctora, ¿cuál ha sido su experiencia con este tipo de situación de lo que es el bullying y el cyberbullying en su oficina? Pues definitivamente existe, afecta muchísimo a los niños, le causa mucha inseguridad y mucha ansiedad. Si pensábamos que ir a la escuela y alguien que se burle de otro compañero, etc., era grande, pues ahora lo ve todo el mundo. Así que la realidad es que se magnifica esta situación y tenemos que estar muy alertas a lo que nos cuentan nuestros niños de cómo se sienten, porque no es ahora lo que pasó en la escuela, es lo que pasó en la computadora en tu casa, si es que están en escuela virtual. Así que es otra de las razones que aunque el bullying, ¿verdad?, no es bueno ni virtual ni físico presencial, creo que puede haber más adultos, ¿verdad?, que puedan estar velando esto y en la escuela tal vez sea un poco más fácil de identificar y proteger a ese menor. Al doctor Geraldo Tosca, si se le ha preguntado, doctor Tosca, ¿cuál es la posición de los pediatras en Puerto Rico con el tema de los niños regresos a la escuela aún en medio de ver tantas hospitalizaciones pediátricas? Estemos conscientes que tanto las hospitalizaciones como los casos y la prevalencia han bajado. Sin embargo, aún seguimos viendo casos pediátricos y nos gustaría educar a los padres sobre por qué es tan importante ese regreso a la escuela y cuál es la postura de los pediatras en Puerto Rico con respecto al tema del regreso a la escuela aún en medio de la pandemia. Sí, la sociedad puertorriqueña de pediatría, la mayoría de los pediatras, estamos conscientes de esta situación entre los padres y la preocupación, pero definitivamente el regreso a la escuela y la apertura de ser presencial es importante. Cuando tú buscas el balance de lo que está sucediendo en la parte emocional, física, mental, didáctica, que se ha perdido bastante y que todo se ha rezagado con la pandemia, vemos que tiene mucho más peso de, sí, la importancia de los síntomas que te puede dar el COVID y la enfermedad, pero eso es un porcentaje más bajo cuando tú comparas con el problema que tenemos en sí en cuanto a esta situación de que los niños no están presenciales. Así que los pediatras siempre estamos, como usted bien dijo al principio, que la escuela debe estar presencial para evitarnos estos problemas grandes que hubo durante la pandemia en estos pasados años, año y medio. Doctora Suárez, ¿cuáles son esas enfermedades que más se han exacerbado pediátricamente o en la población pediátrica en sus oficinas? O sea, ¿cuáles son esas enfermedades que más estamos viendo o cuáles son las enfermedades que más le preocupan a ustedes los pediatras, que tal vez no las estamos atendiendo a causa de la pandemia, a causa de todas las restricciones que han habido durante los pasados dos años? Pues yo creo que mi experiencia no va a ser muy diferente a la de la mayoría de los pediatras porque nos comunicamos frecuentemente y tal vez no una enfermedad como tal, pero el rezago en el desarrollo y en las destrezas de los niños es como una pequeña epidemia. O sea, estamos viendo niños que como no fueron tal vez a las visitas de rutina debido a la pandemia, hemos perdido un tiempo importantísimo de diagnosticar problemas de desarrollo que ahora pues se nos hace más tarde, de verdad, empezar en los tratamientos. Aparte de eso, tengo que hablar de obesidad, anorexia nervosa, también hemos visto un aumento en la incidencia de esas enfermedades y obviamente las enfermedades de tipo infecciosa, pues al no haber escuela y no haber cuidos, tal vez hemos visto una disminución en esa incidencia, pero las de preocupaciones a largo plazo, obesidad y todos los efectos, hipertensión, etc. y obviamente salud mental, yo creo que son las mayores preocupaciones que tenemos los pediatras. El rol del pediatra en la inmunización de nuestros niños y nuestros jóvenes es clave. De hecho, es su médico primario y existen vacunas que son recomendadas para nuestros niños en diferentes etapas de su vida. Quisiera pedirle a la doctora Cardona que nos orientara un poco, no solamente sobre la vacuna del COVID-19, sino sobre las otras vacunas que nuestros niños deberían de recibir y si esto ha sido impactado por el impacto de la pandemia también. Saludos. La vacunación es un proceso bien dinámico. A mí me gusta conceptualizarlo como que comienza con el nacimiento. La primera vacuna recomendada empieza cuando el niño nace y es la vacuna contra la hepatitis B. Luego de eso vamos a tener una serie primaria de vacunas que es precisamente una serie a los dos meses, cuatro y seis. Vacunas al año de edad, vacunas entonces en refuerzo a los 15 meses, a los cuatro años y las vacunas de adolescente. Pero la situación no termina ahí. La vacuna, el proceso de vacunación es uno dinámico y debe seguir hasta la adultez. Los adultos también necesitan reforzar ciertas vacunas. En el último año, sabemos del desarrollo de la vacuna contra la enfermedad de COVID-19 que está ahora mismo recomendada para toda la población a partir de los cinco años de edad. Para niños de cinco a once años, en una formulación pediátrica. Para adolescentes y adultos, otra formulación a partir de los doce años de edad. Doctora Medina, ¿cuál es su experiencia? Que sé que ha estado frente a los centros de vacunación vacunando a nuestros niños y también quisiera escuchar su opinión de la solicitud que haya hizo una de nuestras vacunas para los niños de seis meses a los cinco años. Yo me siento totalmente llena de esperanza, como muchas personas. Sabemos que esa solicitud, aunque tiene que terminar con una autorización final que recomienda el ACIP a través del CDC, en verdad primeramente va al FDA. Sé que ha habido unas cuantas preocupaciones que aunque los estudios fueron con una dosis que es una décima parte de la dosis de adultos, pues todavía no se han puesto de acuerdo si esa misma dosis va a ser igual de buena para los que tienen, digamos, tres y cuatro años versus los que tienen seis meses a dos años de edad. Pero se espera, entendí que el día 15 de febrero, si no me equivoco, es la fecha donde va a ser la reunión inicial del FDA. Ahí podemos esperar lo mismo varios días, que una semana, que dos semanas, que ellos den su recomendación, luego la toma, el Advisory Committee for Immunization Practice, que quiere decir ACIP, que luego da sus recomendaciones a la directora, digo, al CDC, inclusive la directora del CDC, también puede opinar acerca de eso. Y tenemos esperanza para ver si cuando esté la primavera tenemos información de esa vacunación de los seis meses hasta los cuatro años de edad. Y en adición estamos a la espera también que indiquen refuerzo o llamado booster a los que tienen ya los mismos de cinco a once años que ya le pusimos las dos dosis. Y quizás me gusta recordar que niños con inmunocompromiso moderado severo, con unas especificaciones, desde los cinco años de edad pueden recibir tres dosis, y es decir, que su serie primaria se convierte en tres y no en dos. Y me gusta siempre recalcarlo en eventos como este. Excelente, muchas gracias, doctora Medina. La doctora Zambrana quisiera preguntarle cómo se ha impactado el diagnóstico o el tratamiento de los pacientes con condiciones reumatológicas en medio de esta pandemia y cuáles son las recomendaciones para esos padres. Sabemos que es un paciente que mayormente está recibiendo tratamientos biológicos y hay unas especificaciones que hay para recibir la vacuna de COVID, pero en su ámbito en general para este paciente como tal. Sí, los pacientes con condiciones reumatológicas básicamente tienen que recibir su dosis de vacuna, como nos dijo aquí la doctora Medina, son pacientes que van a recibir entonces tres dosis completas, no va a ser solamente una tercera dosis estilo booster, porque estos pacientes están inmunosuprimidos. Lo que nosotros los reumatólogos y la American College of Rematology recomienda es que los pacientes se vacunen para el COVID porque no les va a hacer daño la vacuna. El problema sería que no creasen tanta inmunidad como si tuviéramos el sistema inmunológico sin ningún tipo de intervención por los medicamentos en que estamos y es mejor estar vacunados y mantener nuestros medicamentos de nuestra condición primaria reumatológica y seguir entonces estas recomendaciones, como les mencionamos, de las tres vacunas completas. Doctora Cardona, una última pregunta para irnos a una sección de pausa. Estamos preparados para esa llegada de esa vacuna pediátrica. Usted como principal médico del Departamento de Salud, primero quiero tomarme la libertad de felicitarla públicamente por el trabajo extraordinario que ha realizado. Realmente no hemos podido tener una persona mejor que haya dirigido y liderado todo lo que es la vacunación en Puerto Rico y gracias a su trabajo y al equipo de trabajo del Departamento de Salud hemos logrado grandes metas. Sin embargo, estamos en un momento crucial donde tenemos que continuar poniendo el refuerzo, donde tenemos que seguir vacunando a nuestros estudiantes y donde está próximo a verse la vacuna para algunos niños más pequeños. ¿Qué usted le tiene que decir a esos padres? ¿Cómo usted los motivaría para que aquellos padres que todavía lo estén pensando, cuál es su mejor consejo? Son muchas preguntas, pero el Departamento de Salud está en la fase de planificación en la expectativa de que ocurra una recomendación afirmativa. Eso lo hemos hecho desde el inicio con la vacuna de adultos, con la de adolescentes, con la de los niños y ahora los niños más pequeños. No obstante, los padres que estén alerta, que tengan la certeza de que estas recomendaciones se hacen pensando y basándose en datos científicos y así se ha hecho con todos los rangos de edad. El Departamento de Salud está en la etapa, el equipo que trabaja esto está en la etapa de planificación, contabilizando, cuantificando cuántos niños serían, dónde están los proveedores, cómo vamos a hacer la distribución de las vacunas, cómo vamos a orientar a esos padres, qué información le podemos dar, etc. En este momento, quisiera recordarles a los papás de aquellos niños de 5 a 11 años que aún no han tomado la decisión de vacunarlos, que no esperen que esté el momento para hacerlo. A los adolescentes, la mayoría ya están vacunados, pero hay un grupo que les falta la dosis de refuerzo. Cuando les llegue el momento que les toque, hay que hacerlo. Y a nuestra población adulta, que puede comprender padres y abuelitos de nuestros pacientes, también, si no han buscado esa dosis de refuerzo, es importantísimo hacerlo hoy. Hay un millón de personas en Puerto Rico que cualifican para ese refuerzo y estamos listos y dispuestos para administrarlo. Muchas gracias, doctora. Así es. Por ahora nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque al regresar hablaremos sobre los mitos de las vacunas infantiles y juveniles con nuestros expertos. Doctor, mamá está mejor porque me da pideación para crecer. Ya que apoya mis músculos, mi cerebro y ojos. Y mi sistema inmune. Hoy las dos sacamos amas. Son un equipo de estrellas. Pideación en prisión ama. El problema principal es que muchas familias toman como la premisa de que es que necesitan estar vacunados para ir a la escuela, que es una premisa incorrecta. La realidad es que el niño tiene que vacunarse para evitar estar en contacto con enfermedades que pueden ser prevenibles. Y el contacto de un niño con otro o con medios que puedan ser perjudiciales a su salud no son solamente en la escuela. El niño juega en el parque, el niño sale, el niño se mantiene en actividad completa. Por lo tanto, necesitamos que estos niños estén debidamente protegidos para poder así proteger a los demás compañeros cuando estén en contacto y evitar enfermedades que al día de hoy no tenemos por qué estar sufriendo de ellas porque son prevenibles, existe la vacuna y es sumamente importante que esos niños tengan su vacunación al día. Como todo proceso de salud pública, es importante no solamente el pensar en mi familia, yo, mi entorno, sino en cómo mi persona y el entorno familiar en que yo vivo va a impactar a todo aquel con el que yo tenga contacto. La vacunación tiene ese doble efecto. La vacunación me va a proteger a mí de ser impactado negativamente por cualquier enfermedad que sea prevenible por una vacuna mientras yo esté en contacto con una persona que esté infectada. Pero al mismo tiempo, si yo estoy infectado porque no estoy vacunado, evita que yo esté reproduciendo ese virus o esa bacteria en otra persona. Esto es un asunto de salud pública y la salud pública no se puede ver de manera individual porque la salud colectiva es importante, sobre todo en esta edad de los niños, porque los niños no hay manera de evitar que ellos se toquen, que ellos se abracen, aunque ahora con esta situación de pandemia tenemos que ser mucho más cautelosos. Pero sabemos que por más que nosotros trabajemos con estos hábitos de higiene, con estos hábitos de cuidado por los niños para la salubridad, los niños son siempre niños y van a estar en contacto y van a tocar y van a jugar y van a tocar lo que pueden y lo que no pueden y lo que saben y lo que no saben y no sabemos dónde están las fuentes de contagio. Por lo tanto, la única manera de prevenirlo es a través de la vacunación. Acá en Puerto Rico, los niños son vacunados desde tan temprano como recién nacen y de ahí hay un itinerario que está registrado en el Departamento de Salud y está bajo la ley que cobija todo lo que es vacunación, que sigue por ahí hasta que el joven es universitario, porque las últimas vacunas obligadas son a los 18 años, cuando ya la mayoría de ellos son estudiantes universitarios. Es responsabilidad del padre mantener ese registro de vacunación al día a través de su pediatra o a través de los centros de vacunación que hay por toda la isla. Una vez el niño entra en contacto con la escuela, la escuela bajo mandato de ley le requiere a ese niño una evidencia de que tiene todas las vacunas requeridas hasta su edad al día. Entonces la escuela le va a requerir este documento y la escuela también le va a recordar cuando al cumplir años le toca su refuerzo, o sea, de la vacuna que sea, para que el niño esté al día. ¿Qué hace papá y mamá? Pues entonces cuando le toca la vacuna o el refuerzo, lo lleva a su pediatra o a su centro de vacunación predilecto y le pone las vacunas y así lo mantiene al día hasta la edad de 18 años. En Puerto Rico la ley de vacunación responsabiliza a la entidad escolar de que esos niños tengan su vacunación al día e incluso tiene medidas severas en caso de que una escuela se encuentre en incumplimiento. O sea, es una responsabilidad grande de la institución el velar por ese proceso de vacunación de sus estudiantes. Y no podemos perder de perspectiva que estamos protegiendo a ese estudiante, pero estamos protegiendo a la comunidad estudiantil en general. Esto es lo importante. Los niños están en constante contacto. Y esta es la idea, poderlo prevenir a nivel colectivo. Regresamos a expertos en salud y para hablar sobre vacunación infantil es importante entender primero los esquemas de vacunación disponibles en Puerto Rico para esta población. Doctor Tosca, ¿cómo funciona ese esquema o plan de vacunación infantil, sobre todo en esos primeros tres años, cinco años de nuestro niño? Sí, el Departamento de Salud se rige a base de lo que el CDC todos los años publica, todos los enero, en cuanto a las vacunas recomendadas para el área escolar, desde cuatro años hasta entonces, adolescentes a los 16. De esas, hay unas que son recomendadas y hay otras que son requisitos mínimos para entrar. Pero lo más importante es que todas las que aparecen en el esquema de vacunación, ya sea de los cuatro años a los 16, son vacunas que les corresponden y deben de vacunarse a todos los chicos, sea recomendada o sea requisito para entrar a la escuela. Doctora Suárez, ¿por qué es tan importante cumplir con ese itinerario en el tiempo que tiene que suceder? ¿Por qué los padres no deben desarrollar sus propios itinerarios de vacunación? ¿Qué impacto tiene esto en la vacunación? Y precisamente en lo que estuvo hablando la señora Wanda Yala sobre lo que es el bien común, debe ir por encima de ese bien individual. Tanto la edad donde se comienza la vacunación y la cantidad de dosis que se sugiere, verdad, que se completen, son importantes porque hay enfermedades que van a atacar más a cierta población. Por ejemplo, hay una vacuna contra el rotavirus, es un virus que causa diarrea y puede causar la muerte. Se tiene que administrar antes de los nueve meses, luego de los nueve meses no está indicada. Si esperamos a un sistema, a un itinerario alterno de vacunación, pues por alguna otra razón no médica o que el papá no cree que deben haber tantas vacunas a la vez, etcétera, vamos a tener a ese niño desprovisto de esa protección a la edad en que es más vulnerable para complicarse de esa enfermedad. Y la cantidad de dosis es importante porque nosotros tenemos que asegurar que la eficacia y la duración de la protección de la vacuna vaya con la edad y las necesidades de ese paciente. Así que adquirimos una mejor inmunidad y una inmunidad duradera si completamos las dosis y los refuerzos recomendados. Doctora Medina, de los mitos que rodean la vacunación, ¿cuál usted entiende que es el que más nosotros, verdad, ustedes los pediatras tienen que constantemente reforzar y llevar a esos padres en sus oficinas o en las clínicas de vacunación? En mi experiencia, en un momento dado había muchos mitos con la vacuna de MMR y las vacunas de DPT y el mito tenía que ver con casos de niños que tenían daños neurológicos. Más recientemente, muchos mitos cuando la vacuna del virus de papiloma humano, que de las cosas que más los papás preguntaban, que si ponerle esa vacuna no era como un aviso de que va a haber promiscuidad en las personas que se ponen la vacuna porque están protegidas. Y viendo más recientemente, de las veces que más tuve que hacer información para un reporte parecido a esto con la de COVID, preocupación de las personas si afectaba la fertilidad de los niños o las niñas por el uso de la vacuna COVID. Es decir que a través de la historia ha habido muchísimos mitos, pero siempre y cuando el pediatra hable con recursos que estén basados en data científica, lo que decimos, hablar con la ciencia en mano, uno puede combatirlo y con mucha paciencia. Yo admiro muchísimo los pediatras que vacunan en su oficina, que tienen que pasar horas y horas en lo que convencen a una persona para vacunarse, pero siempre ha valido la pena. Muchas gracias, doctora Zambrana. Los pacientes con condiciones reumatológicas y reciben tratamientos biológicos, su itinerario de vacunación a veces se ve un poco alterado. ¿Tiene un poco de orientación para estos padres? ¿Cuál es su mayor recomendación al respecto? Por lo menos lo hemos visto con la vacuna de COVID, que es una vacuna que en el paciente que está recibiendo tratamientos biológicos tiene que vacunarse en cierto periodo en particular e inclusive son pacientes que pueden recibir una cuarta dosis de la vacuna. Bueno, por el momento no estamos recomendando, por lo menos no estamos costumarios a dar esa cuarta dosis, aunque no se descarta, pero estos pacientes siguen su itinerario, por lo menos si estamos hablando de la vacuna de COVID, pues se pone su serie, como se supone que se la ponga, aceptuando ciertos medicamentos biológicos, que entonces ahí pues uno tiene que hacer, quizás retrasar un poquito la dosis o a veces se puede aguantar un medicamento para que darle la oportunidad a esa vacuna que se cree una inmunidad en ese paciente. Y todo depende, ¿verdad?, de cada paciente en particular. Así que yo lo que yo recomiendo es que como cada paciente es particular y cada medicamento, los biológicos son tan variados, es más recomendable hablar con su reumatólogo pediátrico en ese aspecto. Pero no es como que la vacuna le vaya a exacerbar la condición, lo que más queremos enfatizar es que la condición reumatológica, si te estás tomando tus medicamentos como son tus biológicos, tus modificadores de condición, tienes que tener esa condición controlada, o sea, no te puedes dejar de tomar los medicamentos, como me ha pasado con algunos pacientes que temen que estén inmunosuprimidos y les dé X o Y condición como COVID y sea peor. Eso no es lo que se recomienda en estos momentos, lo que queremos es un buen control de la condición reumatológica y continuar con todas las vacunas necesarias, inclusive con las otras vacunas, las que no son en este caso de COVID, son las que tienen el schedule de vacunas que están aprobadas en estos momentos. Lo ideal es, si tú vas a comenzar un biológico, es adelantarle todas las vacunas en medida que sea posible, pero si la condición está muy exacerbada, pues se le empieza como quiera que sea el medicamento. Pero eso se hace con cada paciente en particular, con su reumatólogo. Muchas gracias, doctora Zambrana. Es importante que nuestra audiencia tenga en cuenta que en medio de la virtualidad podemos continuar con nuestros procesos médicos a través de la telesalud o la telemedicina. Y por eso, la recomendación es no suspender ni abandonar los chequeos o citas médicas que podamos tener y, en cambio, aprovechar este tipo de herramientas que resurgen a partir de la pandemia actual. Por ahora, nosotros vamos a una pausa, pero ya volvemos con más sobre enfermedades infantiles crónicas aquí en Expertos en Salud. Doctor, mamá es lo mejor porque me da pide ser para crecer. Y acá voy a mis músculos, mi cerebro y ojos. Y mi sistema inmune. Hoy las dos sacamos a más. Son un equipo de estrellas. Pide a que la nutrición ama. Muchos padres y madres que nos ven tienen dudas sobre los chequeos e incluso las enfermedades crónicas que podrían afectar a sus niños. ¿Qué tan importante es llevar a nuestros hijos y a nuestras hijas con el pediatra para prevenir enfermedades crónicas, como la diabetes, por ejemplo, y cómo hace ese seguimiento en tiempos y al ritmo del tiempo? Doctora Medina, ¿pudiéramos hablar un poco específicamente de la enfermedad de diabetes infantil y cómo los padres pueden identificarla? Y en adición, ¿cómo podemos mantenerla en medio de la pandemia bajo la observación de estos niños? Bueno, pues precisamente cuando empezó a verse la pandemia de COVID, ya se empezaron a reportar en estos dos casi años más incidencia de pacientes que se diagnosticaron de nuevo con diabetes tipo 1, que es como decimos cuando hay una deficiencia de insulina, por decirlo así. Y esto fue visto tanto en la población pediátrica como en la población adulta. Aumentaron los pacientes que llegaron en ketoacidosis, es decir, muy enfermos a una sala de emergencia. Y la razón más frecuente era miedo a ir al hospital por miedo a enfermarse, porque a lo mejor hay COVID en el hospital. A lo mejor no estaban en comunicación con cambios en dosis de insulina o no estaban en comunicación con su endocrinólogo en cuanto a cambios en dieta o con su dietista. Es decir, que estaban abandonados en su seguimiento, por decir, culpa de la pandemia. Lo mismo que hemos hablado, que había también atraso en las vacunas. Pero como dice mi esposo, que precisamente es endocrinólogo, cuando hay muchos síntomas, hasta el vecino dice que tú tienes diabetes. Así que la tríada famosa del paciente que está comiendo mucho, orinando mucho, y a la misma vez es orina que está llena de azúcar, ¿verdad? Como decimos, que si el paciente orina, hasta las hormigas van a su alrededor y tomando mucha agua. Así que esos son los síntomas clásicos. Pero debo decir que el que tiene más síntomas clásicos y es más peligroso, es el que va a debutar con lo que decimos diabetes tipo 1, que es el que más se ve, se puede ver en los adultos, pero es el más que se ve en los niños, y es el peligroso que puede llegar un paciente bien deshidratado y bien malo a una sala de emergencia. Estoy segura que los endocrinólogos de adulto y pediátrico pudieron, algunos, mantener contacto a través de telemedicina, la herramienta que tanto hemos hablado, para poder por lo menos seguir los pacientes ya que no se estaban viendo. Pero entre más pronto uno vuelva a la normalidad de ver dos pacientes frente a frente, quizás se nos pueden escapar diagnósticos o no manejarlo lo más óptimo posible, porque telemedicina es una buena solución, pero nada es como la medicina presencial. Muchas gracias, doctora Medina. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, Los niños y adolescentes de esta región se enfrentan a una triple carga de desnutrición, deficiencias de micronutrientes y sobrepeso u obesidad. Aquí tenemos algunas cifras que queremos presentar para hablarnos un poco más de este tema. Quisiera pedirle a la doctora Zambrana que definiéramos un poco lo que es la obesidad infantil. Si para no saber si un niño está sobrepeso o está obeso, pues uno se deja llevar por las guías del CDC unas gráficas en las cuales uno pone el número que calculas de acuerdo a su estatura y su peso, que se conoce como el índice de masa corporal. Esto lo sumas en la fórmula, el componente de la edad, y ahí tenemos este número y vemos que si cae entre la 85-95% el niño está sobrepeso, si cae mayor de la 95% el niño está obeso. Esto es bien distinto a los adultos porque tú puedes tener un paciente con la misma estatura, el mismo peso y cuando le tomamos el componente de la edad, puede ser que en adultos tengamos un BMI en un range normal mientras el niño cae como obesidad. Esto del sobrepeso y la obesidad se han disparado con todo este lockdown de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos y se tiraron unos números bien significativos en que se comparaban los niños en Estados Unidos antes y luego del lockdown y por lo menos la edad entre 5 a 11 años se disparó a un 47%. Los demás se asemejaban más a un 40% cuando combinamos sobrepeso y obesidad, pero entonces esto nos ha tirado una bandera roja de esta epidemia, porque ya se considera como una epidemia que ha venido de los últimos años. Ahora tenemos con el COVID que esto se ha disparado y no vemos que haya una solución en un futuro muy cercano. Así que es bien importante, estamos hablando de diabetes, parte de los problemas que nos ocasiona la obesidad y el sobrepeso es que ahora estamos viendo en edades bien tempranas el tipo de diabetes que estaba asociado más a los adultos, que es la diabetes tipo 2. También tenemos muchos otros problemas que nos puede ocasionar como el asma, podemos tener inclusive problemas de atención de ADHD, que es déficit de atención y hiperactividad en niños, podemos tener, como estamos hablando ahorita acerca de la salud mental, podemos tener problemas en términos de depresión, problemas de desórdenes de comida, y podemos tener otro tipo de problemas como pseudotumor cerebra, que es que te aumenta la presión intracraniana debido al exceso de peso, podemos tener problemas musculoesqueletales, dolor de espalda, en fin, tenemos tantas y tantas vertientes, inclusive hay 13 cánceres asociados con la obesidad, que tenemos que reconocerlo como una condición lo que es y tenemos que tratarlo, y entonces aquí tenemos los pediatras que le llegan, me imagino que también muchos a la oficina, y quizás nos pueden hablar un poquito más acerca de sus experiencias. Muchas gracias, doctora Zambrana, quiero conversar aquí con la psicóloga, el impacto de la obesidad infantil en nuestros niños, pudiéramos hablar un poco de cuán arriesgada es, a qué otros diagnósticos nos pudiera llevar, y por qué es tan importante que los padres atiendan esta situación a bien etapa temprana. Bueno, en la etapa de la niñez y la adolescencia, una de las áreas que más ocupa y preocupa a los niños es lograr esa membresía a grupo, esa aceptación por sus compañeros, y en muchas ocasiones tenemos en nuestra oficina niños con problemas de obesidad, que están siendo objeto de acoso escolar o el famoso bullying, que desarrollan síntomas asociados a ansiedad, a depresión, e incluso pudiesen desarrollar conductas de automutilación, al igual que conductas o pensamientos pasivos sobre el tema de la muerte. En la niñez y en la adolescencia no necesariamente el concepto de la muerte está desarrollado, o introyectado, se comprende a cabalidad, así es que muchos niños ante la falta de estrategia o de recursos pudieran incorrectamente pensar en conductas como estas, con tal de finalizar con ese dolor emocional que provoca el acoso constante por parte de sus compañeros. El acoso por obesidad se da de distintas maneras, hemos tenido casos en donde los niños se quejan que en la escuela sus compañeros no les permiten jugar, en distintos deportes, pues porque las habilidades son diferentes, o porque no pueden correr tan rápido, o porque cuando corren o hacen algún tipo de ejercicio, pues comienzan a burlarse de ese estudiante. Así que de igual manera vemos como a la hora de alimentarse muchos otros estudiantes pudieran incluso también estar pendientes de ese proceso y estar molestando, haciéndole el famoso bullying a estos niños. Así que las consecuencias a niveles emocionales pueden ser graves. En realidad cuando tenemos y trabajamos con niños que tienen problemas de obesidad o dificultad para el manejo de su peso. Muchas gracias, doctora Suárez. Como pediatra, esos consejos a esos padres que tienen problemas de obesidad infantil, ¿cuáles son los consejos de nuestros pediatras en Puerto Rico para estos padres? Bueno, número uno, yo creo que uno tiene que hacer un buen historial y un buen examen físico, ¿verdad? No todas las causas de obesidad infantil o pediátrica en general se van a deber a que el paciente come mucho, por ejemplo. Hay factores que tienen que ver con la hormona de la tiroides, que pueden estar afectando, hay otros asuntos médicos que tenemos que descartar, hay que ver el patrón del sueño del niño, hay que ver las horas de ejercicio que hace al día, ver cuál es la dieta, en qué consiste la dieta. Así que un historial, un examen físico, luego de eso, por lo general tenemos que hacer unos laboratorios para corroborar ciertos hallazgos, ¿verdad?, que tengamos cómo está el azúcar, cómo ha estado el azúcar en los últimos tres meses, que hay unas pruebas que podemos hacer para eso. Y de ahí entonces tenemos que comenzar un tratamiento. El tratamiento tiene que consistir, obviamente, con dieta, con ejercicio, con terapia a veces psicológica para ayudar a este paciente a lograr las metas. Nosotros por lo general no tendemos a pedirle a los pacientes que rebajen, sino que dejen de ganar peso, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchas otras estrategias que aplican adultos muy diferentes a las que hacemos en pediatría. Tenemos que ver el estado nutricional porque alguien puede estar sobrepeso y estar desnutrido, ¿verdad? No come ciertas cosas. Un ejemplo grande es niños que solamente toman leche y se toman un 30, 40 onzas de leche al día y no comen tan bien gorditos, pero están anémicos y tienen deficiencias en otros nutrientes. Así que no es solamente, ¿verdad?, ponerlos en la balanza, hacer la estatura, hacer el BMI, como muy bien explicó la doctora Zambrana. Hay que ver qué es lo que hace que ese niño esté en esa gráfica, en ese lugar. Y de ahí es que vamos a partir con exámenes de laboratorio y una terapia multidisciplinaria. Muchas gracias, doctora Suárez. Entonces, ¿pudiéramos desarrollar trastornos a raíz de la obesidad infantil? Sí, la obesidad infantil, como problema físico-médico ya discutido por el panel, pues nos pone a riesgo de múltiples condiciones médicas. En la área de salud mental, pues hay múltiples condiciones también que se pueden desarrollar. Y lo más importante es poder reconocer que cuando hay dificultades de alimentación o de peso o de desarrollo o de no lograr las medidas de desarrollo que ese niño o niña necesite o adolescente, pues siempre preguntar y considerar su apariencia, estilos de comida, dietas, ejercicios, para entonces ver si hay una necesidad de entonces un cernimiento en el área de salud mental, dado que hasta ahora se ha descrito que hasta un 40, 43% de niños y adolescentes piensan en su desarrollo sobre lo que es hacer dietas, perder peso, su apariencia en cuanto al peso. Y eso, dependiendo de historiales familiares y una evaluación que se pueda hacer por algún profesional de la salud, pudiese tener muchos riesgos a desarrollar una anorexia, una bulimia u otras condiciones que pueden causar múltiples dificultades en la vida de un ser humano, en especial en casos pediátricos. Muchas gracias por esas palabras, doctor, porque realmente la presión que recibe esta generación de niños y adolescentes de que lo que está bien es estar fit, estar completamente delgado o lo expuesto, así que es importante hablar de lo que es la obesidad y de lo que es el extremo. Vamos a una pausa y regresamos y hablaremos un poco sobre la importancia de visitar al pediatra y de los planes futuros de la Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría. Doctor, mamá es lo mejor porque me da pidecir para crecer. Ya que apoya mis músculos, mi cerebro y ojos. Y mi sistema inmune. Hoy las dos sacamos a más. Son un equipo de estrellas. Fidia, que la presión ama. Agradecemos a todos nuestros expertos de hoy por tan valiosa información. Doctora Suárez, nos gustaría que compartieras con los televidentes en estos últimos minutos del programa cualquier información que usted entienda que es pertinente que llegue a nuestra ciudadanía. Bueno, cuidar de su salud, eso implica en pediatría ir a las citas de rutina con su pediatra. Es demasiado importante mantener las vacunas al día, acordarse de la vacuna contra COVID en los niños que van a estar en la escuela y promover el retorno a las escuelas. Muchas gracias, doctora. Doctor Tosca. Sí, muchísimas gracias también por la invitación. La Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría está siempre al tanto del bienestar, ya sea de los pediatras y de la población en general. Y por ese ende nos estamos acercando a nuestro congreso, que será el próximo 17 al 20 de febrero en los predios del Hotel Sheraton. La Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría va a estar llevando a cabo su 69º congreso. Así que les exhorto a aquellos pediatras que todavía al momento no se han registrado que se registren. Y estén atentos también los padres, que vamos a estar continuando con la revista Mi Pediatra en mipediatrapr.com, que es una revista digital, y en nuestras páginas de Facebook, Mi Pediatra, Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría, donde le estaremos llevando a cabo diferentes temas relacionados a la salud de sus hijos. Muchas gracias, doctora Medina. Sí, muchas gracias por la invitación. Y igual que los compañeros, recalcar que aunque estamos mejor como territorio que muchos estados de Estados Unidos en vacunación, podemos hacerlo mejor todavía, estar pendiente que lo que les falta a la segunda dosis de los niños se les ponga, estar pendiente cuando nos avisen que va a venir un refuerzo. Y me gusta recalcar que como estamos pasando un surgimiento grande, le decimos en inglés surge, de COVID, después que pasaron las navidades, pues ya vamos a estar en época de varias semanas de alguna complicación post-COVID, como el llamado el MIS, que se llama en inglés por una enfermedad multisistémica inflamatoria, y en resumen, pues cualquier niño en edad pediátrica, que usted vea con una fiebre de dos o tres días de duración, fiebre alta, y que no esté claro cuál es el diagnóstico, pues estar seguro que consulten a su pediatra. Muchas gracias. Doctora Zambrana. Sí, también gracias por la invitación. Mi mensaje es que la obesidad en niños está ya en números epidémicos, y tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que reconocer que esta condición es una condición que te da un estado inflamatorio, y por eso muchos problemas que vinieron con el COVID fue en pacientes con obesidad. Así que yo les exhorto cuando visiten a sus pediatras, pues que chequen cómo está esa nutrición y esos estilos de vida del niño, para que así se pueda modificar el estilo de vida y disminuir este factor de riesgo que es totalmente prevenible. Muchas gracias, doctor Sotorraíces. Sí, muchas gracias por la invitación, y quisiera resumir que todas las cosas que se han discutido el día de hoy son parte del desarrollo de nuestros niños, y para nosotros en el área de psiquiatría todas estas cosas, si no se llevan a cabo, afectan nuestros pacientes o el desarrollo de los niños. Así que yo exhorto a los padres o las personas custodias de los menores de edad en Puerto Rico que se informen sobre estas cosas, las lleven a cabo y a la misma vez mantengan una buena comunicación en los hogares y evalúen que cualquier tipo de cambio, es importante llevarlo en la conducta de las emociones a su pediatra o a su médico o profesional más cercano de familia y evaluar y tener sentimientos para evitar problemas de salud mental o si hay una necesidad, pues que sean referidos y estaremos nosotros, los profesionales de la salud mental, dispuestos a ayudar. Doctora. La salud mental aquí en nuestra isla, en Puerto Rico, se ha visto significativamente deteriorada. Habemos muchos profesionales de la salud mental dispuestos a continuar ayudando, a continuar trabajando, así que les exhorto que si usted identifica algún cambio significativo en la conducta de su hijo, de su hija, un amigo o algún familiar, no dude en buscar ayuda. Existen muchas líneas de ayuda vía telefónica, como las líneas de AMSCA, la línea de PAS, ¿verdad? Y habemos muchos profesionales que estamos preparados para poder ayudarles en estos momentos, ¿verdad?, tan difíciles. Gracias. Muchas gracias a todos estos expertos que han estado aquí con nosotros. Felicitar a los pediatras en el mes de la pediatría y agradecerles a todos los profesionales de la salud de Puerto Rico por el trabajo que han estado haciendo durante esta pandemia, arriesgando su vida y arriesgando a su familia. La vacunación es esencial y, por tanto, te invito a que vacunes a tus hijos. Es cierto que existen mitos alrededor de las vacunas pediátricas, pero en mi experiencia las vacunas salvan vidas. Te esperamos en una próxima edición del programa que promueve calidad de vida, bienestar, apoyo a los pacientes en medicina y salud pública. Expertos en salud, nos vemos pronto.